Mundo Experto Isi nos presenta los mejores momentos del partido. Articlaje de Roberto Tobar en esta tarde de lunes. Con un Cobreloa que llega por primera vez en esta temporada 2022 al primer puesto. Jugada que sale desde Matías Cano para Espejo, por importante. Muy influyente en el juego cuando va hacia adelante. Este generalmente produce acá al centro el retroceso de Gutiérrez. La asistencia del 22, porque es un pase con la cabeza hacia adelante. Queda corto mesa y allí el 9, el goleador del equipo, controla y después define de muy buena manera. Ya miró, después la mirada en el balón, porque ya sabe dónde está Gutiérrez. Y acá, con ese empuje que tiene, con el envión de la jugada, de venir atacando la pelota y no retrocediendo. Calante que tiene espacio en el área para definir y convertir de esa forma el 1 a 0. Que iba a ser definitivo, que lo iba a defender de muy buena manera. Acá para espada el equipo sobre el final, bien replegado. Pero tratando de atacar de manera directa. Quizás no encontrando las posibilidades de gol que hubiese querido Astorga, pero sí con esa intención. Acá en el 63, nuevamente Espejo, que después terminó como lateral por derecha. Escalante y Gutiérrez. Detrás estuvo la línea de tres. Detrás de estos cuatro atacantes estuvo Balini y Farías, fundamentales también en el andamiaje. Uno se queda con las luces de quienes atacan, de quienes están prodigando las acciones de peligro. Pero para eso hay que tener una estructura que los sostenga. Y allí me parece que en Farías y Balini hoy lo encontraron. Cuando comenzó a gozar alguna respuesta, encontró a Matías Cano también. Acá el remate de Gallegos, el capitán, que con mesura contenía. El final de partido de Goreloa, que escala a 60 puntos. Y por ahora, es el puntero del campeonato, Senso Betón. Tal cual, al ganabía naranja, en el zorro del desierto. Los mejores momentos del partido fueron presentados por Mondo Experto Easy. Y todo es fiesta. Todo es al ganabía ahí en la cancha del zorro del desierto. Estamos listos para ir con las estadísticas finales de este encuentro. Bueno, casi parecido a lo del primer tiempo. Seis tiros al arco en Goreloa, uno en San Felipe. Esto casi fue similar en la primera etapa. De efectividad de pase estuvo más San Felipe, pero en una zona más insulsa, no productiva. No en el último tercio. Hubo seis tarjetas amarillas, cuatro en el local, dos en el distante. El triunfo de Goreloa con el cual de Escalante. Estadísticas finales del encuentro. Ya conocidas, ya repasadas. Vamos hasta la cancha con Felipe Puccio. Sí, muchachos, acá yo... Sí, denme un segundo, porque está aquí con nosotros David Escalante, que ha firmado autógrafos, se ha tomado fotos. David, buenas tardes. ¿Qué gol? ¿Qué importante? ¿Qué partido? ¿El sacrificio, el cansancio queda de lado para poder, obviamente, dejar los tres puntos en Calama, algo que se ha hecho la costumbre, y ahora ser punteros del ascenso? Hola, ¿cómo están? Bueno, primeramente, dar las gracias a Dios por este triunfo. La verdad que esto se veía muy difícil, era casi imposible. En un momento tuvimos 14 puntos de Magallanes, y hoy que lo hayamos pasado, la verdad que es un premio doble. La verdad que queda muy poco, no queda cuatro final, y Dios permita que podamos seguir con esta senda de triunfo, que la verdad que el grupo está muy comprometido, y la verdad que cada día, gracias a Dios, nos somos más fuertes del local. Cuando al equipo por ahí le faltan piernas, cuando al equipo le falta por ahí combustible, sale lo otro, sale el amor propio, sale la garra, y hoy día se demostró, porque hubo pasajes del partido, donde les costó, pero pudieron mantener la tranquilidad y la inteligencia para administrar el partido. Bueno, estamos bien preparados, gracias a Dios. La verdad que tenemos un cuerpo técnico que trabaja muy bien. Hemos jugado hace tres días atrás contra Magallanes, y ahora tenemos que volver a jugar en tres días más. La verdad que es muy exigente jugar a un nivel alto, pero estamos preparados, esto es fútbol profesional, y creo que hoy en día, cómo se entrena y cómo se vive el fútbol, el que no puede correr, es porque algo está haciendo mal. Tú lo dijiste en algún momento, los vamos a alcanzar, vamos a alcanzar a Magallanes, se cumplió. A veces en la hípica se dice caballo pillado, caballo ganado. ¿Se puede decir? No solamente lo vamos a alcanzar, sino que Cobrelova va a salir campeón, Magallanes se va a caer, y nosotros lo vamos a pasar por arriba, no tenemos ninguna duda. Así que que se quede contenta la gente de Cobrelova, que disfruta y que vamos a salir campeones. David, queda el partido de vuelta, Copa Chile, ahora el jueves. ¿Cómo se preparan para el partido? Sí, lo vamos a eliminar también, sí, lo vamos a eliminar acá, lo estamos esperando, lo vamos a eliminar, y bueno, para nosotros ha sido Magallanes, nos ha sacado lo mejor de nosotros, así que tenemos sangre en el ojo con ellos, y el juego lo vamos a demostrar. Gracias David, a celebrar. Gracias a ustedes. Ahí está la palabra de Chiquito Escalante. Gracias, Iván. Gracias. Gracias. Gracias.